¡Hey! ¿Qué pasa mis macizos del YouTube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Como están viendo al título de sus pantallas, traigo las 35, 40 cosas sobre mí que no sabían. Ya tenía un ratillo queriendo hacer este video, mis macizotes, a todos los más de 15,000, 15,000 suscriptores. Muchas gracias por todo su apoyo, la gran mayoría pro goleros y los otros que me siguen por ahí de la venta de tenis. Sin más, recuerden que me apoyan suscribiéndose, dejándome like positivos, comentarios positivos, además de compartir estos videos de su camarada, el macizote de YouTube. Para cada vez llegará más y más macizotes y macizotas del YouTube. Recuerden que la suerte está echada y que el gallo está cantando. Los invito a que se queden hasta el final de este video. Bien, mis macizotes, pues arranco este video. Por ahí, como les comentaba, ya tenía un ratillo queriéndose los platicar, hacer este videazo. Les voy a platicar, hice el título aquí, son 30 cosas sobre mí que realmente escribí más de 30. Pero bueno, voy arrancando para irle caminando y no para irle caminando. Mi segundo nombre es Alejandro, mis macizotes. Y de hecho, creo que me gusta más que Irving. Mi color favorito es el negro, después es el gris y también como tercero me gusta el color azul marino. Tengo actualmente un equipo de fútbol que se hace llamar, obviamente, como el canal Los Macizotes del YouTube. Por ahí, un saludote, estamos arrancando un torneo. Tengo conocimiento de las apuestas desde que tenía 18 años y he apostado en distintos temas. Como quinta cosa, soy ingeniero minero metalurgista. Ejercí aproximadamente de 3,5 a 4 años mis macizotes. Me quebré la muñeca izquierda. Cuando tenía alrededor de unos 8, 9 años, me caí de una azotea macizotes. Mi comida favorita son las enchiladas verdes. Mi cerveza favorita es la Victoria, de preferencia de Lata Pequeña. De mis artistas favoritos, si no es que el favorito es Luis Miguel. Siempre, desde que tengo memoria, me han gustado las ventas mis macizotes. Actualmente tengo 30 años. Al día de hoy, como les comento, me gustan las ventas y vendo birria. Viví algunos meses en Estados Unidos. Mi película favorita es Batman, el caballero de la noche. Me agrada medianamente leer. Actualmente he leído alrededor de unos 25 libros. Un 90% sobre educación financiera. Y últimamente sobre estoicismo. Más específicamente Marco Aurelio. Mi equipo favorito de fútbol americano son las Panteras de Carolina. Por aquí está interesante. En la número 18 me apodan el Macizo. Porque cuando trabajaba en la mina, había dos grupos. Los Macizo y los Garatusa. Y pues de ahí se desencadena este apodo que es el que lleva el canal. El canal estuve investigando y lo abrí el 10 de marzo del 2016. Y mi primer video lo subí en abril del 2020. Hace ya 4 años. Soy originario de Zacatecas. Y me gusta bastante el café. Soy algo decidioso medianamente. Si no es que mucho. Tenía planeado hacer este video desde hace 2 meses. Entre la Coca-Cola y la Pepsi, creo que prefiero las dos. No elegiré a ninguno. Mi fruta favorita es la manzana verde y el mango. Solo que me gusta que me lo piquen o pelen. No sé cómo se diga. Nomás he visto dos series completas. La de Breaking Bad y la del Chapo. Creo que mi favorita es la del Chapo. La de Vikingos me gustó, pero no la terminé de ver. Me gustaría mucho conocer Portofino en Italia. Conozco algunos parques de Disney en Florida. La comida que no me gusta son los ejotes. Creo que mi mayor defecto es que soy demasiado directo cuando digo las cosas y hago sentir mal a las personas. Ya me brinqué de la 30 a la 31. No me gustan los tatuajes. Me gusta andar o prefiero andar de pants. Me gusta mucho hacerme preguntas que según yo no tienen respuesta. Y por aquí como conclusión estuve en natación alrededor de 6 meses más o menos. Entrené Vox cuando tenía unos 14 o 15 años. Y me salí porque me dieron una resia. Sinceramente. Estudié inglés. También concluí por ahí los estudios que no considero que sepa mucho inglés. En una ocasión mi mamá me compró una guitarra eléctrica para estudiar guitarra. Solamente aprendí una canción. No me gustó y vendí la guitarra. Y pues bueno así es como concluyen estas fueron creo que 34 cosas sobre su camarada el macizote del YouTube. Déjenme en los comentarios que tal se les hizo. Espero que compartan este video. Quiero hacer videos así medianamente diferentes lógicamente continuando con lo del ProGol. Y recuerden que me apoyan muy suscribiéndose. Dejándome likes positivos. Comentarios positivos. Además de compartir estos videos en vivo de su camarada. El macizote de YouTube. Para cada vez llegar a más y más macizotes. Y macizotas del YouTube. Recuerden que la suerte está echada. Y que el gallo está cantando mis macizotes. Hasta el próximo video.